Papá, otra foto, otra foto, otra foto, ya que en estos mapas, no hay que compararse con la gente, porque no lo sé, en este mapa siempre hay un montón de ventajas, ¿eh? Sí, pero como ni escribir, ni nada, porque yo te he dado bien. Y ya, pero en esta vista me hicieron muchas ventajas y se puede mejorar. Sí, aquí es un vídeo. Quedan 5 ticos. Se acabó. Esta arma sí es automática. A ver si te comenta un macho. Me da en que pillar la precipitación, ¿eh? El vídeo dice que no, vale, 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 vale. Mi hermano, es que no cites, yo no rompюсь a ti. Un minuto, del minuto. Porta. Oye, mi Dios. Por la Ś, estuña. Este here tiene unos dos a ver el réc夏. Bájate. ¿Qué? ¡¿Qué que hace? ¡Fanfoto! ¡Dios, apanfotos con ustedes! ¡¿Woooh! ¡¿Qué es lo que es lo que? ¡Ay, si bien entiendes! ¡¿Debo! ¡¿Debo debo debo debo...? Buah, por aquí no me viene Venga Te he hecho un coche Tío, que te meto que ir a comprar Pedificaciones A ver ¿Qué ventas hace faltar? Todas Todas menos Titán Es que yo la de cerca con todo Rápido, tío, de este doble tiro Y nunca para, tío Y yo Yo le voy por el lado 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 Yo aquí, la pala aquí ya empieza a sobrar Bueno, bueno Bueno Menos mal Uy, ahora es que no quiero Que la cocina, pues No, no, no Que la cocina No No No, no No No, no No, no No, no, no No me muero mucho, vale. Betty, hasta acá. También se me ha gustado Betty, es que no te ha gustado ya. Por menos, no me muero. Oye, yo tengo la garganta. Yo tengo la garganta. No, yo tengo la garganta. No, yo tengo la garganta. Hola. Bueno, bueno. ¿Cómo está la partida, tío? Tío, por lo menos, a la 25 llevamos. Porque estamos aquí todos bien acopiados. Me sumo a la bolsa. Ya sé si estoy volando, eh. No, no, no. No, 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 no. Ya tengo un poco. Pero es que no va a ir a la ni, zombie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acá le tengo que dejar que ya acopi. Ya, que si, ya se le voy a dejar que. Ay, que no. Ya, está yo, pero. Ya, a ver, está ahí, está. No, 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 no. No, 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 no. Que si de pinta uno. Locura, locura tú. Que si de digo. Y por dos. Venga yo empecé a comprar tres cupos. Ya he visto que me quito. Te tienes que escribir porque es la rata, chico. 10.000 no, algo así de aquí De 1830 yo, de 17.740 Me había dado todas las ventajas, tío Yo lo encuentro por aquí y me lo pido Yo estoy tranquilo Yo lo que pido por aquí me voy a comprar Ocito, adiós Ocito Mira, pude rebajar ¿Cuál me queda? Mira, frente a digitación, ¿dónde está, tío? La digitación está por aquí, tío Vente para acá, para allá, tío Allá arriba Ya veis que me lo metes de la digitación Eso es, ¿no? O sea ¿Con cuánto me queda? Con 4.000, ¿no? Indicando la casa ¡Ahora ven, tía! ¡Tía, escupirás de cortada, tío! Ya, ya, ya Si te ha visto bien, tía Porque hay algo allá, tío Es una máquina también Aquí Las escopetas de aquí son las hostias Todas Metenemos ¿Dónde, tío? No sé qué verás de allá Joder, tío, tío, tío Esto es, de repente, la carga rápida ¿Dónde está aquí? Uy, ¿y aquí no hay huevo y ni huevo esto? No. ¿Dónde está? Por lo antiguo. Yo quiero huevo y huevo. Está aquí, en las escaleras de esta, lo mismo, encima del títano. Aquí. Que no tengo ni cuenta de la voz. No. No quiero otra voz, no. ¿Y se ve aquí va bien la paz? Que era una putería. Bueno, bueno. Que te cobran más dinero, tío, porque tiene falta, tío. O sea, falta no se puede esperar. Joder, no, la fama es lo que tengo que cuidar, tío. Aunque, mira, aquí viste aquí, esto es una de las trampas. Mira aquí. Y aquí, ya, como el sinónimo. Tío, viene a por mí, es tan bien, ocho. Dejadme comprar en la caja, joder. Tío. 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 Tío.